Hola papá, ¿cómo estás? Yo espero que bien Cuando te perdí, sentí que morí Yo también Hay un dolor en mi corazón Y hoy no sé qué hacer Son más de veinte años los que te he extrañado Porque se me fue Cuando te perdí, sentí que moría Yo también Cuando yo miré Esas cuatro velas Y una cruz de cal Que dejaste ahí Papacito santo Vieras que no aguanto Que no estés aquí Y cuando hay tristeza En mi corazón Me acuerdo de ti Papacito santo Se la dedico señor Moisés Setín Hasta arriba, hasta el cielo Y siempre me acuerdo de ti Debo confesar Que me da tristeza Cuando veo a otros Abrazar sus viejos Otros los maltratan Digo que ignorancia Vienen los reflejos De mi pobre viejo Que ya no está aquí Cuando te perdí Sentí Que moría Yo también Cuando yo miré Esas cuatro velas Y una cruz de cal Que dejaste ahí Papacito santo Vieras que no aguanto Que no estés aquí Y cuando hay tristeza En mi corazón Lo juro por Dios Me acuerdo de ti El amor Que no vaya